La Lucha de Arrecado Aquí estamos en Cañada del Real. Esa es dentro del ejido de La Joya. Es un área muy amplia aquí en la ciudad de León. Hay varias colonias dentro de ella. No solamente encuentras gente que tú consideras de clase baja, Esta es más bien la clase media mexicana nueva, y hay de todo. Hay gente educada que perdió su dinero en alguna época y aterrizó aquí, hay gente que viene del campo y está tratando de salir adelante, hay gente que está en la movida de la droga, hay de todo. Sé que es uno de los lugares con mayor densidad demográfica y también con mayores problemas sociales. El arte es como una relación, es como el amor un poco. Tiene que ir acercándose lento y tiene que ir convenciendo de a poquito al lugar en el cual se introduce para que la gente empiece a aceptarlo y desearlo. Y una vez que se hace esa relación, pues ya es un enamoramiento y es algo que hace que la gente se entregue y quiera más. Y entonces ahí es cuando se vuelve muy hermoso hacer arte en sociedad, porque la gente básicamente se vuelve productora. Aunque no te den el dinero, te ofrecen todo, te abren las puertas, te ayudan a que las cosas sucedan de buena forma. Entonces eso es lo que buscamos aquí. Por eso estamos viviendo hace tiempo, por eso estamos generando programas de inserción, digamos, de nosotros. Capacitando gente, trayendo actividades, que vean que no solo venimos a llevarnos, sino a traer cosas también. Porque ese es el asunto aquí, que estamos haciendo cine para la gente y por la gente. Y es un acto de amor esto, no tiene más sentido que eso. O sea, aquí no estamos resolviendo el mundo, no estamos diciéndole a México qué es exactamente lo que le pasa. No, estamos tratando de entendernos como sociedad y esto es un intento, pero sobre todo es un intento estético, ¿no? Es un intento por generar belleza, generar una catarsis, generar un trabajo en conjunto. El planteamiento es hacer una película colectiva, de forma colectiva. Es una película coral, en el sentido de que hay participación de muchos personajes. Y estos personajes son gente real. Entonces ya desde el guión hay esta participación, ¿no? Pero más aún si la gente pudiera donar 5 pesos, 10 pesos, que les haga sentir que ellos pagaron este producto. Que digan, esta película la hice yo, con mis medios. Y aunque yo sé que no se pagó con 10 pesos, pero yo siento que con esos 10 pesos que di, yo pagué la película. Eso sería maravilloso, ¿no? Yo creo que le hablo al México que se enorgullece de su trabajo, ¿no? O sea, creo que en México no la tenemos fácil, nunca la hemos tenido fácil. Y por eso somos una nación de guerreros, ¿no? Una nación de luchadores. Y esto se ve en el boxeo, se ve en un montón de lugares, ¿no? Y esta película, de algún modo, es una... Es eso, es justamente entrar a tocar esa parte en la que todos, como mexicanos, tenemos que luchar con la inseguridad, que luchar con la tristeza, que muchas veces es origen de esa inseguridad. O sea, es como un tema de la tristeza y el miedo, ¿no? O sea, como son dos cosas que generan un círculo vicioso. O sea, tengo miedo de que algo me pase y estoy triste porque algo me pasó. Y constantemente se alimentan una cosa de la otra, ¿no? Entonces, le hablo al mexicano que busca esperanza, en el sentido de, no de que va a llegar un día mejor, sino de sentir orgullo por lo que ya es, que es una persona que lucha y que busca salir adelante y sacar a su familia adelante y a su comunidad adelante. Palacios de Bronce es una película de una familia que busca salir de un dolor muy grande, que se ha olvidado de sí misma, se ha olvidado de atenderse, porque han perdido, ¿no? Porque han sentido esta pérdida y les está costando aceptar de vuelta lo que es la realidad. Entonces, se refugian, se refugian en manías, ¿no? En cosas que nos pasa a todo el mundo, el celular, la distracción. Pero en algún punto la película les recuerda cuál es el camino, ¿no? Y que tienen que regresar a ser una familia, ¿no? Muchas gracias al equipo de Pravia por esta entrevista y por hacer que la gente que tiene algo que decir, que tiene algo que expresar, pues tenga una voz y un canal con el cual comunicarse y atender esta necesidad de llevar el arte a todas partes.